Fue para Valle de un Par, salió de Urumita para Barranquilla y se va a demorar, mija. Pero entonces Rafael María se va a vender unos chivos y con eso pues vamos a tener unos pesitos por unos meses. Y yo me comprometo, mija, que cada mes tú vas a tener tu platica, que nada le va a faltar a ese muchachito. Y yo ni que te esté echando, pero es que las cosas aquí están fregadas y es mejor que te vayas apenas recibas a platica lo más pronto posible, ¿oíste, mija? Sí, su hija también le quiere contar toda la verdad a la esposa de Diomedes. Tranquila, mamá, vila, que yo cojo mis cosas ahorita y arranco. Además que me voy tranquila porque confío en su palabra. Claro que sí, mija, pero tú no escuchaste un carro que llegó por ahí. ¿Ves aquí? No sé, yo sentí un carro, mija. ¡Buena, buena! ¿Cómo están? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oh, mamá, vila, cómo están! ¡Ay, mija! ¿Cómo va a pasar? ¡Ay, mija, cómo están? Muchachito, ven para acá. ¡Buen, mija! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quieres? Espera un momentico. ¡Ay, ¿cómo están? ¡Papá, les presento aquí! ¡Ella es Mariana Juliana! ¡Ella es una sobrina lejana de mamadona! ¡Mucho gusto! ¡Él es mi marido! ¡Ay! ¡Doña Beatriz, venga! ¿Cómo estás? ¡Ay, mija, ¿cómo estás, mija? ¡Ay, muchas gracias, gracias, oye, gracias! ¡Gracias, amor! Bueno, oye, yo aquí les trajo unas arepitas de queso, tan calienticas, porque Mariana Juliana me dijo que quería desayunar eso, entonces yo pensé en traerlas de una vez. Está recién hecha, mami, si quieres, para que vayas comiendo. ¡Ay, bueno! ¿Cómo se le vas a dar al niño? Ve, mijo, ¿y tú no? ¿Di que estabas en Barranquilla? La gira me la cancelaron, cosas del invierno, se enundaron unas casas y... Pero, ve, yo te trajo un detalle, ve, mira. ¡Ay, mijo! ¡Vendeció por Monseñor, ve! ¿Y eso otra vez oro? ¡Ay, Dios mío, te gastas la plata en eso, yo la voy a guardar, porque de pronto se me pierde, gracias, mijo. Bueno, yo les voy a ofrecer, ¿qué quieren? ¿Qué les provoca de Tomás? ¿Un jugo? No, no, no se preocupe. No se preocupe tampoco. ¿No? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué, qué, cómo estás? Buenas, señor Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo me le vas a dar un luce, mijo? Bueno, bienvenido, ¿qué suelos son? Dios mío. María Beatriz, ¿qué más, mijo, cómo vas? Bien, ¿qué usted? ¿Qué, mijo? Ve, yo vi el camionetón ese allá y pensé que habías venido tú solo. ¿Des venido a tu casa, mijo? Muy bien, gracias, papá. ¿Ve, mamá, cómo se ha portado este viejón? Ay, bien, mijo, bien. ¿Qué te ha bucioso? Sí, 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 muy bien. Bueno, les tengo la última. Yo le compré una ternera a este peladito, a mi nieto, para que se vaya acostumbrando, para que tenga sus ganados de pelado. Si quieren, vamos a conocer esa ternera, está bonita. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para que la vean, que la vean. Vamos, Luzi, vayan, vayan, vayan. Vamos, Luzi, mija, ahorita será que puedes hablar una cosita. ¿Sí? ¿Aquí vamos adelante? Cuando estemos a solas. No, pero dime, mamá, no hay problema. No, más tardecito, mija, tranquila, más tardecito. Más tardecito. Ve, llévate eso para la cocina, ve. Hola. Mariana Juliana. ¿Sí sabes quién soy yo? ¿O te acordaste de mí porque mentaron mi nombre? Porque como se acuestan con uno y se olvidan después. Es claro que me acuerdo de ti. Te conocí en Santa Marta, pero tú eres en soledad, ¿verdad? Sí. Nos conocimos en la caseta. ¿Cómo no acordarme de ti si bailabas vayanata como si fuese cumbia aquí, con la mano aquí? Es la música que llevo en mis venas. Y tú me dedicaste ese día a todas las canciones. Me cantabas al oído y... Un beso va, un beso viene. Y después hicimos el amor. Ve, ¿y ese peladito? Es tu hijo. ¿Mijo? Estás hablando de mi sobrino, ¿verdad? Peladito. Claro, claro, claro que sí. Ve, ¿tú de quién eres hija, ve? Sí. Y... ¡Gracias!